Hola, hoy aprenderemos geometría básica. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio, como son puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, curvas, superficies, volúmenes y capacidades. El punto es una posición fija del espacio. La línea es una sucesión infinita de puntos. Estas se clasifican en recta, poligonal y curva. La línea poligonal son segmentos rectos consecutivos no alineados. Se clasifican en poligonal abierta si el primer y último segmentos no están unidos. Poligonal cerrada si cada segmento está unido a otros dos. Por su parte, la línea curva no tiene segmentos rectos. La curva cerrada no tiene puntas sueltas, como por ejemplo una elipse o una circunferencia. En la curva abierta las puntas no se juntan, por ejemplo una parábola. La recta es una línea de dirección constante y puede ser definida por la distancia mínima entre dos puntos. Las rectas se clasifican en horizontales, verticales y oblicuas. Semirrecta es cada una de las dos partes en las que se divide una recta, teniendo un origen y extendiéndose indefinidamente. Cuando una recta tiene sus dos extremos definidos, se llama segmento de recta. Un plano es una superficie infinita formada por puntos y rectas. Por ejemplo, las figuras geométricas como trapecios, triángulos, rombos y cuadrados son planos. Un semiplano son las partes de un plano dividido por sus rectas. Chao.